Hola que tal mi gente de Argentina, desde Colombia les saluda su hermano arroba Yanka Centeno. Me place mucho informarles que por primera vez estaré en el Teatro Gran Rex. Allí estaré el día 15 de septiembre cantando para ustedes. Qué felicidad, de veras. Mucha, mucha felicidad y también muchas gracias a ustedes por apoyarnos durante tanto tiempo, amar nuestra música, recibirnos como en casa. Y ahora Dios me permite estar por primera vez en el Teatro Gran Rex de Argentina. Septiembre 15, Giancarlo Centeno, Roman Urpina con toda nuestra música. Por supuesto, con toda nuestra agrupación. Allá nos vemos Argentina.